Estamos haciendo un operativo en el barrio Las Cruces, estamos a la altura del tanque de la ESP. Nos encontramos que hay asentamientos ilegales o lo que se les llama cambuches. Al momento llevamos aproximadamente el desmonte de 15 asentamientos ilegales. Tenemos la presencia de policía de infancia y adolescencia, de personería, para verificar que no se vulnere ningún derecho. Estamos invitando a las personas que no se asienten en las laderas del municipio de Yungo porque estamos en una actividad de recuperación de nuestras laderas. Estamos previniendo los incendios forestales. En este momento, según la proyección y los banqueos que han hecho, aproximadamente 50 viviendas ilegales están proyectadas. En todo este sector de acá, la parte de atrás, ya hay banqueos y ya han hecho delimitaciones. Y están sembrando matas de plátano y todas esas cosas como para, según esas personas acreditan, tiempo sobre la tierra, con cultivos y todo. Entonces, esa es una actuación premeditada que están haciendo, desafortunadamente. Nosotros estamos haciendo a diario rastreos con el dron para determinar qué tiempo tiene la actividad. Entonces, nosotros, cuando estamos dentro de las 48 horas, entra la Policía Nacional con la facultad que les da la 1801. Cuando llevan una permanencia mayor, andamos con los inspectores de policía, hacen el requerimiento, se pone el letrero de obra suspendida y se les hace el debido proceso. En el corrido de este mes, llevamos aproximadamente 225 operativos donde hemos hecho desmonte tanto en la zona urbana como en la zona rural. Estamos haciendo desmonte también en los cambuches que se han asentado en toda la franja del río Yumbo y debajo de los puentes. Todo esto atendiendo por denuncias de la comunidad, ya que se están volviendo un foco de inseguridad esos cambuches ilegales. Yo le hago un llamado a la comunidad que no invadan nuestras laderas, tenemos que protegerlas. Estamos en este momento en una emergencia decretada nacionalmente por los incendios forestales. Tenemos que proteger y desafortunadamente las personas que invaden talan los bosques, queman el suelo. Entonces, lo están volviendo árido, están causando una tragedia forestal aquí en el municipio de Yumbo. Se evidencia que una gran cantidad de personas son extranjeros, pero también hay personas que vienen de otros municipios, como Buenaventura, Cali. Y hay una red ilegal de comercio y de tierras. Entonces, desafortunadamente aquí hay personas que premeditan esto, empiezan a sembrar matas de plátano o a sembrar maticas cuando ya llevan como unos mesecitos allí. Entonces, empiezan a talar el bosque y empiezan a levantar como cambuches. Y se los venden a otras personas que ingenuamente caen en este engaño, en esta trampa. Y a nosotros nos toca entrar a actuar. Entonces, invitamos a las personas que no compren terrenos que no estén debidamente acreditados con escritura pública y certificado de tradición.